Estamos con Dayana Radisic y Dalma Quevedo, a quien obviamente, primeramente le agradecemos estos minutos que nos brindan. Bueno, ellas son pediatras, nos van a contar un poco sobre cómo se trabaja en estos momentos, en este año tan diferente, con los niños. Bueno, una de las preguntas que por ahí se repite más en estos tiempos son cómo afecta este encierro, este aislamiento, a pesar de que ahora se ha flexibilizado muchísimo más, a los más pequeños. Bueno, en principio, lo primero que preguntaste, nosotras abrimos en junio, nos conocimos en el hospital, bueno, concordamos bastante con la forma de trabajo, así que se nos ocurrió armar esta idea entre las dos, de abrir un consultorio que sea exclusivamente pediátrico y con todas las especialidades enfocadas en los niños. Es una época difícil porque obviamente con este tema que todos sabemos con la pandemia de coronavirus, se nos dificulta bastante trabajar, estamos haciendo nosotros más que nada control de niños sanos y enfermedades que no tengan que ver con, digamos que no sean enfermedades respiratorias, patologías respiratorias y los niños con fiebre deben ir al hospital. Tratamos de dar los turnos bastante espaciados para que no se acumule gente acá en la sala de espera. Sí, si bien es grande, intentamos que una vez que desocupamos del consultorio, recién ahí entre el otro paciente y no tenga que haber gente amontonada acá en la sala de espera. Así que... Bueno, esto es importante para que la gente entienda que, bueno, que es un lugar sumamente cómodo y a quien, obviamente, está destinado principalmente, por lo menos en este momento. Y, ¿encontraste en estos tiempos o desde el momento en que abrieron el consultorio, que vos me comentabas que no hace mucho, muchas dificultades con respecto a los niños, sobre todo, por ejemplo, con esto del aislamiento o el estrés que les puede generar esta situación? Sí, hemos tenido casos que, más que nada, la familia obviamente se preocupa por su hijo, porque quizás encuentran a los niños un poco con pocas ganas de jugar, digamos, sí. Algunos presentan crisis de llanto, que antes eso, digamos, no pasaba, sí, se podían distraer saliendo, no sé, encontrándose con sus amigos, yendo a algún parque. Y bueno, y ahora, nada, eso recién ahora empezó a pasar y toda la situación se empezó a flexibilizar un poco, siempre, obviamente, con todos los cuidados. Pero bueno, sí, hemos escuchado casos en que hemos tenido que hacer quizás como un acompañamiento, más que nada, para los padres, como, digamos, para ayudarlos a tratar la dificultad que tenían con su hijo en ese momento. Bueno, otro tema importante que, más allá de que uno lo ha escuchado repetidas veces, la importancia de la lactancia. Vamos a hablar como de un tema, por decirlo de alguna forma, clásico, pero que, bueno, no deja de ser vigente. ¿Sigue siendo igual de importante? Sí, justo esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nosotros ayer hicimos un taller en el que queríamos tratar de reforzar, de derivar algunos mitos y de poder acompañar a las mamás en esta etapa de la vida. La leche materna tiene todos los beneficios que un bebé necesita, desde todo lo que es nutricional hasta todo lo que es cariño, contención y demás. También tiene beneficios para la madre, la mamá que lacta tiene una recuperación mucho más rápida de su puerperio y demás. Importante, siempre va a ser importante, habrá situaciones en las que esta no puede darse y ahí tiene que estar el pediatra para acompañar. Conocer el trabajo de las puericultoras, ayer en la clase que dimos nosotros estaba Manuela Álvarez, que es puericultora, es una profesional de nuestra ciudad y está bueno que la conozcan. Las puericultoras trabajan todo esto con la mamá, la aprendida del bebé, la acople los primeros días, o sea, saber que tienen esa herramienta para la mamá que quiere iniciar la lactancia del bebé, que muchas veces no es fácil. Y sí, como importante eso, la leche materna no hay nada que se le iguale, le aporta a los bebés todos los nutrientes que necesita, tiene que ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Un bebé que amamanta libre de manda no necesita ninguna otra cosa, no necesita agua, no necesita incluso en los periodos más calurosos, la leche materna, ayer nosotros hacíamos hincapié en que es un tejido fluido y vivo, que esto la leche artificial no lo tiene, va cambiando según las necesidades del bebé, según las enfermedades a las que se expone la madre, son las defensas que le va a pasar al bebé, y sobre todo esto, pasa demasiadas defensas, células vivas, entre otras cosas. Bueno, esto es muy interesante, sobre todo esto, ¿no?, de saber no solamente que sigue siendo importante, sino que además existen profesionales en nuestra ciudad que nos pueden ayudar en este proceso, que a veces parece tan fácil y no lo es. Porque esto que vos decías de durante los primeros 6 meses toman leche materna y no necesitan otra cosa. ¿Por qué no se recomienda que se lo alimente al bebé antes de ese tiempo? Los bebés nacen con su sistema digestivo inmaduro, tanto con su sistema digestivo como con sus riñones y demás. El bebé va a ir madurando a medida que crece, no solamente en lo que nosotros vemos más que es empieza a caminar, empieza a hablar, sino que todos sus sistemas van a ir madurando con el tiempo. Entonces, no están preparados para recibir otra alimentación que no sea la leche. Si es materna, mejor, y si no son las fórmulas que están preparadas para niños entre 0 y 6 meses. No se puede comparar una cosa con la otra, la leche de madre siempre va a ser mejor, pero bueno, hay determinadas situaciones en las que las mamás no pueden, y bueno, y se recurre a esta alternativa. Pero no se agrega alimentación complementaria antes de los 6 meses porque se sabe que no existe ningún beneficio y que al contrario los bebés no están preparados para poder asimilar otro tipo de alimentos. Bueno, la verdad que excelente, quedó muy claro. Otra pregunta que tal vez hay gente que se hace, o nosotros mismos, como mamás, ¿por qué no se debe besar a los bebés en la boca? Esta es una práctica que se ha acostumbrado a veces los padres con sus hijos. ¿Por qué no es recomendable? La cavidad bucal está llena de gérmenes, por más que nos lavemos los dientes, usemos antisépticos, es un lugar donde hay muchos gérmenes. Y cuando uno besa al niño, corre el riesgo de transmitir la enfermedad. Después, fíjate cómo ahora con todo este tema de la pandemia, aprendimos del uso del barbijo, de estornudar de determinada manera, de toser de determinada manera. Imaginate si vamos directamente a darle un beso en la boca al bebé. Todos nuestros gérmenes los llevamos ahí a la entrada del sistema digestivo, del sistema respiratorio. Ni hablar de cuando agarramos el chupete y lo chupamos para dárselo. Es lo mismo así sea la mamá. La boca del adulto es una boca que está llena de gérmenes, por más que nos lavemos los dientes, por más que usemos antisépticos.